La posibilidad de que la OPEP recorte su producción de petróleo en su próxima reunión de junio es muy improbable, según informa la agencia Reuters, de fuentes cercanas a la organización de países exportadores. El propio ministro de Energía del líder del cártel Arabia Saudí declaró que esta reducción no se planteaba, aunque el acuerdo con Rusia para congelar la actual producción era un primer paso para estabilizar el mercado. Aún así, el ministro quiere que Rusia demuestre que realmente ha procedido a esta congelación. Simultáneamente, Reuters publicó su informe mensual sobre la OPEP en que registra en febrero un ligero retroceso en su producción a 32,37 millones de barriles diarios.